En el marco de las acciones implementadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán para dar continuidad al proceso de profesionalización con perspectiva de género, se llevó a cabo el curso Perspectiva de Género en la Procuraduría... En el marco de las acciones implementadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán para dar continuidad al proceso de profesionalización con perspectiva de género, se llevó a cabo el curso Perspectiva de Género en la Procuraduría General de Justicia. Esta actividad fue dirigida a 31 elementos de diferentes áreas de esta Fiscalía Regional con una duración de 6 horas Lo anterior fue realizado para continuar profesionalizando al personal del área administrativa agentes del Ministerio Público, peritos y agentes de la investigación Durante esta charla se abordaron diversos temas relacionados con la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, así como las definiciones básicas de perspectiva de género teoría, sexo, género, aficiones afirmativas, conceptos de equidad e igualdad de género tipos y modalidades de la violencia, violencia de género y sensibilización del servidor público para la asistencia del usuario